Primera jornada del juicio contra Igor el Ruso por el asesinato de una niña en 2018 en Vilanova y la Yeltrú en Barcelona. La Fiscalía y la acusación piden para él prisión permanente revisable. En esta primera sesión se ha escuchado el argumento de la defensa que dice que actuó creyendo que un ladrón había entrado en su casa y alega que la noche del crimen estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Este lunes ha comenzado el juicio por la violación y asesinato a una niña de 13 años en Vilanova y la Yeltrú en Barcelona en 2018. En la vista, el abogado Juan Carlos Zayas, que representa a la familia de la menor, se ha dirigido por primera vez al jurado popular que debe valorar la culpabilidad o inocencia del sospechoso, para el cual tanto la acusación como la Fiscalía piden prisión permanente revisable. Había algo en mí que me decía que esto no era la obra de un loco, son la obra de una persona que fríamente va a hacer lo posible por preconstituir, para hacer ver que todo esto es el producto de alguien que no sabía lo que hacía. Impidió a esta niña defenderse de cualquier manera y le procuró un sufrimiento añadido, un sufrimiento brutal. Zayas ha insistido así en que el acusado no estaba en otro mundo bajo los efectos de la droga y el alcohol, y ha remarcado que es un hombre inteligente y que después de matar a la niña, supuestamente preparó la escena del crimen conforme a su estrategia de defensa. Por su parte, la defensa del acusado ha insistido en que él pensaba que se estaba defendiendo de un ladrón que estaba en su casa, después de haber consumido una gran cantidad de alcohol y cocaína. Todo eso alteraba de manera significativa su capacidad de discernimiento y él realmente no veía o no era consciente de lo que tenía delante. Así, la abogada ha continuado por la línea que sostiene que el estado mental de su cliente el día del crimen estaba alterado durante la primera sesión del juicio en la Audiencia de Barcelona.